Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monta en el ritmo y porque todavía Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando rojo y prendo un blog Recuerdo tus tortitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones, tú fuiste la peor Me encanta, pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú y yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta lichita, esta pelea no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda, pero yo vuelvo y te ganas Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de Pablo Estaba viendo nuestras fotos y pensando como los locos Ya vuelvo y te la amba esos tres rotos Friki rompímme una piki Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Te dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con mi corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas las depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré La vida lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravé de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja Pero no ando en paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Y la tomiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero sí que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe de voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na', tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quiero dejo Yo sé que tú la vas a dar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y ya quisiera volver Chau y hasta luego Y tú lo llamas orgullo, pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchaba mala F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro, ¿qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el pedo Y la mente alcohólica, muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chamo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Cheque el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero equise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio Pa' la vuelta Hacemos otra versión hasta los Que si me pasó Don't need it Don't need it Right Bye